María Patiño, orgullosa, muestra el resultado de su retoque de glúteos con diseño personalizado. María Patiño está encantada con cómo han quedado sus glúteos después del retoque estético al que se ha sometido, un resultado que ha compartido con sus seguidores. María Patiño es una de las famosas que habla con total naturalidad de cada retoque estético que se hace. A la presentadora le gusta verse bien, y cada vez que le apetece, se somete a operaciones o retoques estéticos con los que mejorar su cuerpo y sentirse mejor con ella misma. Además, en cuanto tiene los resultados, no duda en enseñarlos a sus seguidores. Esto es lo que acaba de hacer con el retoque de glúteos al que se sometió hace ya varias semanas. María Patiño está encantada con cómo ha quedado y ha presumido de ello. A través de su Instagram, María Patiño ha hecho un posado con el que ha enseñado sus glúteos. Posando frente al espejo y con unos jeans que marcan esta zona de su cuerpo, la presentadora de Socialité ha comentado que por fin os enseño el resultado inmediato de mi diseño de glúteos. Además, desde su clínica de confianza ha contado que lo que se ha hecho ha sido un aumento, y proyección de glúteos con un tratamiento que incentiva el colágeno con ácido hialurónico con el que lograr ese efecto push-up que ella tanto deseaba. Y esto no es todo. Se trata de un diseño de glúteos personalizado. Ya hace unas semanas María Patiño contó en Sálvame que se había sometido a un retoque de glúteos. No le quedó más remedio que contarlo porque estaba un tanto incómoda, y reveló que los tengo un poco morados. Esto sucedió a las pocas horas de someterse a un tratamiento sencillo, y con anestesia del que ya empieza a ver los resultados, y del que seguro que va a presumir muchísimo este verano. Seguro que la presentadora ya está pensando en esas escapadas de vacaciones que tanto le gusta hacer, y en la que va a poder lucir orgullosa sus nuevos glúteos.